Poder despertarme un día temprano, huir por los montes, correr por los parados, andar los caminos, todo eso quisiera poder. Cojarme la mano en el agua de un río, esperando que pueda volverse más pura, que limpie mi alma, todo eso quisiera poder. 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 Poder decirte que te amo, te amo. Y por una sola vez decirlo y ser sincero, encontrar dentro de mí la fe que un día yo te perdí. Poder decirte que te amo, te amo. Y tener yo el carácter de morirme por tu amor, y pedirle a Dios que te pido de él. O quizás no. Encontrarme de noche persiguiendo a una estrella, saber dónde nace y ver dónde llega, si el claro de luna pudiera alumbrar mi ser. Ojarme la mano en el agua de un río, esperando que pueda volverse más pura, que limpie mi alma, todo eso quisiera poder. 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 solamente decirlo y ser sincero, encontrar dentro de mí la fe que un día yo perdí.